Tres peleas de animales y humanos Un aderrante ser humano en busca de venganza con una banda de perros Les tiende una trampa con el propósito de ladrarles La estrategia del ser ultradimensional fue tan efectiva Que los Firulais se asustan y salen huyendo Un motorratón deambula por unas calles muy tétricas Cuando de repente, un toro viene del otro carril Y procede a mirar al motorratón con intenciones asesinas La aca se devuelve para perseguir al humanoide mientras huye La persecución es tan épica Que incluso el motorratón en una parte frena Y el toro sigue derecho Este misterioso humanoide de otro planeta Vino a enseñarnos con su discúpe tridimensional Cómo se debe evitar una pelea con una cabra El ser muestra en el video Cómo se puede realizar saltos olímpicos profesionales Con los que se evita cada embestida de la cabra Su estrategia es tan buena que el cabro queda aburrido